El área de deportes del Ayuntamiento de Cartaya abre este jueves 17 de diciembre el plazo de inscripción para aquellas personas que quieran participar en el primer cross virtual solidario que se realiza en la localidad. Es, señaló Israel Medina, concejal de deportes como impulsor de la iniciativa, una fórmula nueva que queremos utilizar a partir de ahora y extenderla en la medida de las posibilidades a otras disciplinas deportivas porque consideramos fundamental seguir promoviendo la práctica del deporte como fuente de salud. Este año hemos perdido nuestra 34 cross de Cartaya y con objeto de ser solidarios y a la vez de continuar con la práctica deportiva que para nosotros es salud, pues planteamos este año una primera carrera virtual que sea solidaria. Esta carrera consiste en tres recorridos para fomentar el deporte en los tres núcleos del municipio, en Cartaya el Rompío Nuevo Portil, en los cuales habrá esos tres circuitos que tendrán un punto fijo de balizamiento por el cual habrá que pasar forzosamente para registrar en la carrera y su objetivo simplemente es la solidaridad y el fomentar el deporte. Son cinco euros por cada circuito y el tres euros serán íntegros para donativos para el comedor social. El comedor social que hace una labor tan importante que es la crisis que es la que nos encontramos sumidos ahora mismo, pues darle cobertura a esas personas que tantas necesidades tiene. Con respecto a los premios hablamos de que tendremos tres recorridos y el que haga tres recorridos pues tendrá distintos distintivos que serán con medallas. Con un recorrido pues tendría una medalla de bronce, con dos tendría medalla de plata y con tres tendría una medalla de oro. Todos tendrán una camiseta conmemorativa y el resto de los gastos de la inscripción pues irán para los gastos de gestión. Contamos con el club de Utrella y con el club de atletismo que colaboran pero no solamente con ellos sino que hacemos un llamamiento a todos los clubs del municipio para que colaboren porque ellos son casi todos son deportistas y dentro de su disciplina pues que intenten de colaborar con nosotros y fomentar este tipo de actividades. Cuanto más sumamos, sumemos, cuanto más personas se inscriban pues más podemos donar en esta causa benéfica. Entonces desde aquí desde el ayuntamiento pues queremos hacer un llamamiento a que tanto los ciudadanos como los deportistas que se inscriban y colaboren con este donativo. En cada uno de estos recorridos se habilitará una baliza o punto fijo de control por el que tienen que pasar los corredores, dijo Fran Moreno, técnico del servicio de deportes. Tiene un carácter social, que es lo fundamental de la prueba y después seguir con el deporte en sí. A nivel técnico solo decir que la inscripción será a través de la plataforma de Rock Sport, que colgaremos el cartel en la web del ayuntamiento, que simplemente con un código QR podrán hacer esta inscripción y un poquito más entrando en la prueba. Esta inscripción que es solidaria lo que te da es a realizar entre el 28 de diciembre y 10 de enero todos los entrenamientos que quieras en el circuito, que es el punto de control, y subir un día el que tú te encuentres mejor o el que quieras. Es decir, pues este va a ser mi día de competir y voy a subir este recorrido como carrera, como prueba. La carrera tendrá seis kilómetros y la única idea es un poco, pues en esta fecha coincidía con nuestro cross, Pinar de Cartaya, es que coincida en zona de Pino. Por eso vamos a tener tres zonas, la zona de la pradera de San Isidro, el circuito de Marina del Rompido y la zona que está en la entrada de nuevo portil. No es un recorrido, simplemente es pasar por ese punto de control y hacer los seis kilómetros como queramos, por lo que también implica que tiene un carácter familiar. Es decir, es individual o por unidad familiar, para que esta inscripción sea abundante y podamos colaborar con lo máximo al comedor social. Así que nada, agradecer también a los dos clubes de atletismo su presencia y que, como dice Israel, esperemos que sea, bueno, que se junte lo virtual con lo presencial, pero que sea la primera de muchas en este tiempo. Destacó también el apoyo del club ciclista Cartaya, la peña ciclista La Almendral, el club de pádel Cartaya, la agrupación deportiva Cartaya y el comedor social de la obra social de la hermandad de consolación de la localidad. Julián Gómez, miembro del club de atletismo local, agradeció la iniciativa. El club de atletismo anima a todos a participar. Es una forma nueva de hacer una competición, pero ahora mismo es la única forma posible desde el deporte popular, desde el atletismo, los corredores populares, de poder hacer una competición donde pueda participar el mayor número de personas posible y esperemos que pronto podamos recuperar los formatos tradicionales que hemos tenido, como cross, como media maratón, millas. Y mientras tanto, pues que esto no pare y poder seguir ofertando competiciones y además colaborar en causas benéficas, pues de la forma posible, que actualmente es esta y, pues nada, animada a todo el mundo. Lo recaudado irá a parar al comedor social nuestra señora de consolación de Cartaya. Su presidente, Manolo Pérez, alabó la iniciativa y agradeció enormemente el gesto. Y en estos días es importante, sobre todo ahora que viene esta fecha tan señalada, viene bien una ayudita. Es verdad que estamos trabajando mucho para que estas familias en estos días no sientan ser uno más. Y de verdad, este granito de arena es muy importante para el comedor. Finalmente, la alcaldesa hizo hincapié en el hecho de que con esta experiencia se unen deporte y solidaridad, puesto que una parte importante de lo recaudado, tres de cada cinco euros que cuesta la inscripción, se destinará al comedor social de la localidad y, por tanto, a ayudar a uno de los colectivos más afectados por la crisis derivada de la pandemia. Decir que la pandemia nos ha modificado la forma de vida en muchos aspectos, pero este equipo de gobierno no ha querido dejar de potenciar el deporte. Y prueba de ello, pues, este evento que nos trae hoy aquí Israel Medina, en el que vamos a seguir potenciando el deporte como un bien saludable y también dentro de una actividad que se da como un deporte seguro. Para este equipo de gobierno es fundamental seguir adelante con todas las actividades de deporte. Pero además, desde deporte y aquí mi felicitación, Israel, y que traslades a través de Fran y de toda la gente la idea tan magnífica de unir el deporte a la solidaridad. Creo que es un gesto importante. Creo que dentro de las circunstancias que vivimos, donde tenemos los movimientos muy restringidos y las actividades también, el pensar en hacer una actividad como esta, donde se suman dos patas importantes en la sociedad en la que vivimos, como es el deporte y la solidaridad, es todo un acierto. Mis felicitaciones por esta actividad. De esta manera, Cartaya apuesta por el deporte seguro, con el primer cross virtual que se celebra en la localidad entre el 28 de diciembre y el 10 de enero.